De las ocho muertes por influenza que reporta Panamá, cuatro son menores de edad. De acuerdo al Ministerio de Salud, las dos últimas semanas epidemiológicas han registrado un incremento de un 20% en los resultados de las pruebas de virus respiratorios que son enviadas al Instituto Conmemorativo Gorgas. En el caso de infección respiratoria, muchos violan, muchos. Pero nosotros lo que tenemos a través de la vigilancia laboratorial es que de aproximadamente 800 muestras que se han enviado al Instituto Conmemorativo Gorgas, alrededor de 80 son del virus de la influenza. Los demás son de otros virus. Hasta la semana 16, nada más habían 36 casos de influenza reportados por el Gorgas. En las dos últimas semanas se ha incrementado el número de casos reportados porque está circulando más. Ahora, dos semanas después de las casi 800 y pico, que ha subido a 80, 80 y pico, hay una época del año en donde se incrementan los cuadros respiratorios, que es precisamente cuando inicia la estación lluviosa. Clínicamente las categorizamos en resfriado común y en síndrome gripal. Los cuadros producidos por el virus de la influenza tienden a ser un poquito más severos. Las defunciones por influenza se han registrado en Bocas del Toro, Cocle, Chiriquí, Panamá Centro y Panamá Norte. En menores de edad de 3 años, 2 de 4 años y 1 de 5 años. El resto han sido en adultos de 46, 65, 89 y 92 años. Y de los virus de la influenza, el tipo A es el que más está circulando en este momento. El que se denomina el virus de la influenza AH1N1 y el AH3N2. Solamente hemos encontrado uno del tipo B, el Victoria. Según datos del MinSA, instalaciones de salud registran un incremento leve en las hospitalizaciones. Hasta la última semana epidemiológica, hay 24 ingresos por influenza en los principales hospitales de la ciudad capital, Complejo Hospitalario, Santo Tomás y Especialidades Pediátricas. También en instalaciones privadas. Otras hospitalizaciones se reportan en Panamá Oeste y Azuero. A Panamá llegaron 1 millón 460 mil dosis de la vacuna contra la influenza que se aplica en todo el país. Por eso también les recuerdo a las madres que completen esquema de vacunación de sus hijos. ¿Cómo están llegando? ¿Con qué síntomas están llegando los niños a los centros de salud? Sí, están llegando con mocos, con tos. Muchas veces vienen agitados. Con la influenza son nueve virus respiratorios que circulan en el país. El doctor y epidemiólogo Alfredo Moltó advirtió también del virus sinsitial, que afecta a menores de dos años. El virus que más circula en el respiratorio es el rinovirus, que es usualmente el que se asocia al resfriado común. Pero hay adenovirus, hay metaneumovirus, hay parainfluenza, hay el virus sinsitial respiratorio. Pero afecta más que nada a niños menores de dos años y se complica muy rápidamente. Expertos de salud reiteran que el lavado frecuente de manos y la utilización de la mascarilla son medidas de seguridad que permiten reducir los contagios de virus respiratorios. Viola Guevara, Telemetro Reporta.